¡Hola amigos! ¡Saben bienvenidos una vez más a Saramaru Vlogs! Como siempre, les voy a venir al canal, sus amigos Cyberrat. En esta ocasión les traigo un nuevo video de Yu-Gi-Oh! Y bueno amigos, ya voy a querer empezar a subir más videos de Yu-Gi-Oh! Ya que desde octubre hasta ahorita, la verdad es que contando este, nada más hemos tenido 4 videos de Yu-Gi-Oh! Y bueno, Yu-Gi-Oh! a decir verdad, es un tema bastante importante para el canal, entonces sí quiero empezar a retomarlo. Y bueno, después tendremos un proyecto de un podcast de Yu-Gi-Oh! Pero eso esperen más adelante para más anuncios, que estén al pendiente de mi página de Facebook en la descripción de este video por si quieren saber más. Y bueno, vamos a empezar esta etapa del canal donde de nuevo vamos a tener más videos de Yu-Gi-Oh! Con este video, hablando de uno de mis arquetipos favoritos, tenemos nuevas cartas Cyberstyle que van a venir en el estructurado. El estructurado que va a salir gracias a que Cyberstyle quedó en segundo lugar en unas encuestas que se hicieron en no sé qué. Quedan en primer lugar Ice Barrier, el deck Ice Barrier ya lo recibimos y ahora vamos a estar recibiendo el Cyberstyle. Lo cual va a ser interesante porque van a juntar los Cyberdragones de Saint Cruzdale con los Cyberoscuros. Entonces vamos a tener bastantes cartas muy interesantes. Ya, recordemos que Cyberoscuro hace poquito había recibido nuevo soporte. Y bueno amigos, en la descripción de este video les voy a dejar la fuente de donde yo saqué la información. Yo les recomiendo amigos que siempre que den a un Yu-Gi-Tuber, a una tienda o algo para poner un post de una noticia, incluyéndome a mí. Siempre revisen que Konami ya lo haya anunciado porque de verdad muchas veces hay muchísima desinformación. Entonces tengan mucho cuidado. Entonces siempre que den una noticia en cualquier lado, incluido mi canal, recuerden revisar la fuente o pedir la fuente amigos. Y bueno, ya sin nada más que decir, empecemos con este video amigos. Espero que esté de su agrado. El nombre de estructura en OCG, o bueno, traducido del OCG, será Baraja de Estructura, sucesor del estilo Cyberdragón. Recordemos que viene de OCG, no sabemos si van a venir las mismitas cartas. Y no sabemos si se va a llamar igual, que bueno, lo del nombre es lo de los. Pero es importante remarcar esto porque muchas veces las barajas sí llegan a cambiar, como lo pasó con el Shadol. Ya que ya sea que traigan cartas baneadas o que hagan algún cambio. O puede que salga como la Baraja Dino, que sí nos la trajeron así exactita. Entonces tomen en cuenta esto por favor. Las únicas cartas que sí estoy así 99.9% seguro de que sí vendrán zonas nuevas. Porque no hay punto en hacer las zonas nuevas si no las van a tener acá a TSG. Yo hablo de las otras cartas, de las que están siendo reimpresas. No sabemos si serán mismas y de hecho todavía no sabemos cuáles serán esas. También hablando de diferencias OCG y TSG. La fecha tentativa de lanzamiento de esta baraja es el 15 de mayo de este año. Recordemos que es tentativa porque todavía estamos en pandemia. No sabemos si va a ser atrasado ese lanzamiento. Ya pasó con un lanzamiento reciente, no me acuerdo cuál fue. Si alguien gusta decirlo en los comentarios para apoyar me ayudaría muchísimo. Entonces tomen en cuenta eso. Y bueno, vamos a empezar con las cartas que sabemos que van a venir. Al menos en la de OCG. Estas yo sí creo que van a venir en TSG. Y bueno, son Ciber Dragón. Dragón Ciber Final. Y las primeras cartas Ciber Oscuras. Las primeras tres que son Cuerno Ciber Oscuro. Filo Ciber Oscuro. Killa Ciber Oscura. Y el Dragón Ciber Oscuro. También va a venir la carta Vínculo de Poder. Como mencioné, estas son las cartas que ya tienen reimpresión confirmada para OCG. Estoy casi seguro de que esas van a venir en TSG. Pero todavía no tenemos la noticia oficial. Entonces no podemos tomarlo como garantía. Bueno, ahora vamos a hablar de las cartas nuevas amigos. Vamos a empezar con este nuevo monstruo que está súper interesante. Su nombre es Dragón Ciber Oscuro Final. Bueno, esa es la traducción. Es una fusión del Dragón Ciber Final. Y de Dragón Ciber Oscuro. Y bueno, pasemos al efecto. Debe de ser invocada por fusión o invocada de moda especial. Sacrificando un monstruo Ciber Oscuro de fusión equipado con Dragón Ciber Final. Inafectado por cualquier efecto activado de tu oponente. Una vez por turno, puedes equipar un monstruo de cualquier cementerio a esta carta. El número de ataques máximo por varas que dice esta carta. Es igual al número de cartas equipadas a este. Bueno, tenemos que es un monstruo de atributo a oscuridad. Nivel 12. Es de, bueno, claramente es máquina de fusión. Y tiene 5.000 puntos de ataque y 3.800 puntos de defensa. Pasemos al análisis de esta carta. Empecemos con la condición de invocación. Condición que podría parecer difícil si uno no entiende cómo funciona esta baraja. Y si uno no conoce el resto de las cartas. Tenemos cartas en este arquetipo. Tanto el Ciber Oscuro como el Ciber Dragón. Que pueden ayudar bastante a facilitar la condición de invocación. Que, bueno, puede ser tanto la condición de invocarlo por fusión normal de tus dos monstruos materiales. O también está esta otra opción que sea interesante ya que también podemos usar la otra versión más poderosa del dragón de Ciber Oscuro. Que es el dragón de la Ciber Oscuridad. Entonces, tenemos ahí dos opciones bastante sólidas. Sobre todo, se facilitan con un nuevo monstruo que viene en esta baraja. De la cual hablaremos en unos momentitos. Primero quiero terminar con el análisis de esta carta. Entonces, bueno, empezando por la condición. Tenemos una condición bastante fácil de lograr. Que podría... Bueno, no tanto fácil, sino... Que el deck te lo puede facilitar. Tienes bastantes posibilidades de facilitar esta condición. Que podría ser un tanto difícil. Bueno, es inafectado. Eso es gigantesco. Porque tenemos un monstruo de 5000 puntos de ataque. Entonces, va a tener bastantes dificultades el oponente de quitárselo de encima. Si no tiene un Kaiju. Que, bueno, hoy en día los Kaiju no han visto mucho uso. Pero bueno, eso también es decir mucho. Porque todavía no sabemos cuándo va a salir esta carta. Y también hay que entender el contexto en el que se están jugando las cartas. Ahorita los Kaiju no tienen mucho juego. Porque no hay muchos monstruos que requieran Kaiju. Entonces, puede que cuando llegue esta carta sí tenga ese peligro. Entonces, por esa parte sí podría peligrar. Luego, tenemos que puede atacar varias veces. Y su número de ataques está basado en las cartas que tiene equipado. Y su efecto sirve para equipar. Entonces, tenemos un monstruo que si llega al campo. Y bueno, el oponente realmente no tiene alguna manera de quitárselo. Es una victoria bastante segura. Entonces, me parece un monstruo excelente. Y bueno, habrá que ver qué otras cartas vienen. Aparte de las que vamos a hablar hoy. Para saber qué posibilidades tenemos de invocarlo. Porque como mencioné, es una carta bastante sólida. Y bueno, pasemos al siguiente monstruo. Y bueno, pasemos a este nuevo monstruo. Llamado Quimera Ciberoscura. Es atributo oscuridad. Nivel 4. Y de los ciberoscuros es uno de los que son tipo máquina. Tiene 800 puntos de ataque y 2100 puntos de defensa. Y tiene dos efectos bastante interesantes. Y que pueden ayudar bastante a esta baraja, creo yo. Bueno, pasemos a ellas. Puedes descartar una carta mágica de trampa. O de trampa. Añade un vínculo de poder de tu deck a tu mano. También ya no puedes usar monstruos como materiales de fusión por el resto del turno. Excepto monstruos ciber de tipo dragón o máquina. Una vez. Y si invocas por fusión este turno. También puedes usar monstruos en tu cementerio como materiales de fusión de este rándulos. Esto es parte del mismo efecto. Entonces es como una consecuencia de haber añadido vínculo de poder. Si esta carta es mandada al cementerio. Puedes mandar un monstruo ciberoscuro de tu deck al cementerio. Con un nombre distinto a las cartas en tu cementerio. Solo puedes usar cada efecto de Quimera Ciberoscura una vez por turno. Bueno, tenemos una carta aquí bastante poderosa en mi opinión. Y tiene dos efectos excelentes. Entonces hablemos del primer efecto primero. Tiene esa desventaja que podría ser bastante importante. De que tienes que descartar una carta mágica o de trampa. Y eso lo menciono porque muchas veces las magias a trampa las necesitas para acelerar tu baraja. O para hacer tus jugadas de fusión. Pero en cambio estás añadiendo una magia bastante poderosa. Y bueno, no pudo haber sido de otra manera. No pudo haber sido de que descartaras un monstruo porque podrías acelerar tus jugadas. Ya que muchas veces estas cartas de Ciberdragón o Ciberoscuras tienen efectos que activan en cementerio. O monstruos que quieren que se den en el cementerio para usar el uso de ciertas cartas. Entonces no podía haber sido de otra manera. Pero si es un costo a considerar. Para un efecto a considerar. Entonces me parece bastante balanceado en ese aspecto. Y bastante poderoso. Y luego tenemos el segundo efecto. Que bueno, como dije. Este ya es para acelerar. De mandar tus Ciberoscuras de Tudeca al cementerio. A las cartas Ciberoscuras les gusta estar en el cementerio. Ya que pueden activar efectos. O se pueden usar con otras cartas. Y si es mandada de cementerio. Entonces podemos usar esta carta como material link. Para acelerar tus jugadas. Abrir nuevos espacios para más jugadas links. En caso de que lo necesites. Y tener en tu cementerio esta carta. Y mandar otra de cementerio. Y recordemos que el vínculo de poder la podemos usar. Ahora con monstruos de cementerio también. Por el efecto que esta carta nos dio. Y recordemos que también tenemos otros Ciberoscuras. Que mandan cartas, no me acuerdo cual es. Pero hay uno que manda cartas de la extra deca al cementerio. Entonces también podemos facilitar aún más. La posibilidad de invocar a Dragón Ciberoscuro final. Entonces esta es una de las cartas que yo ya mencionaba. Que puede ayudar a acelerar bastante la invocación de nuestro monstruo jefe. Y la verdad es que me parece una carta excelente. Y me parece una adición interesante. Pero habrá que ver si hay nuevas adiciones. Y habrá que complementarlo bastante con otras cartas en la baraja. O en los dos arquétipos. Y bueno, aquí terminamos de hablar de esta carta. Como dije me parece excelente. Y vamos a pasar ahora a la nueva magia amigos. La nueva magia se llama Horizonte Cibernético. Es una magia normal. Su efecto es. Esta carta siempre es tratada como una carta ciberoscura. Solo puedes activar Horizonte Cibernético una vez por turno. No puedes invocar de modo especial monstruos de tu deck extra. El turno que activas de esta carta. Excepto monstruos de tipo máquina. Manda dos monstruos ciber de tipo máquina y o dragón. Con atributos distintos al cementerio. Uno de tu mano y uno de tu deck. Esa es parte del coste para hacer este efecto. Añada un monstruo ciber de tipo máquina o dragón de tu deck a la mano. Y si lo haces. Manda un monstruo ciber de tipo máquina de fusión de tu deck extra al cementerio. Aquí tenemos una carta también que me parece excelente. Y que acelera bastante nuevamente la invocación de ese nuevo monstruo. En conjunto con la carta anterior. Con el monstruo que estábamos viendo. La condición de que solamente puedas invocar monstruos tipo máquina. Realmente solamente. Bueno, del deck extra solamente te limita en las opciones link que puedas tener. O si quieres llegar a invocar por ejemplo un Nightmare Phoenix. Fuera de eso yo no debería el problema de esta condición. Ya que de todas maneras las cartas que vas a estar invocando. Probablemente hagan bastante bien su trabajo. Entonces no le veo tanto problema. Luego el coste es un... Es un chiste porque... Es un chiste este coste porque te ayuda también. O sea, de todas maneras vas a estar logrando algo. Ya que vas a estar mandando monstruos que probablemente ya querías en el cementerio. Que se queden en el cementerio. Y si pasa el efecto todavía mejor. Ya que puedes añadir el monstruo que requieras. Ya sea un Ciber Oscuro o un Ciber Dragón. Uno que requieras en tu mano. Para hacer algún efecto podrías añadir el monstruo del que estábamos hablando anteriormente. Y no solamente eso. Si llegas a añadirlo. Puedes mandar de tu deck extra de cementerio. Un monstruo de tipo máquina de fusión. Al cementerio del deck extra. Entonces ahí aceleras nuevamente bastante la opción de poder invocar ese monstruo de fusión. Ya que podrías descartar algún monstruo que no te sirve entre comillas. Porque puede que incluso te sirva más en el cementerio. Descartas tu monstruo de tu mano al cementerio. Mandas de tu deck al cementerio una carta que probablemente ya necesitabas ahí. Estás añadiendo este nuevo monstruo que puedes invocarlo. Para añadir tu vínculo de poder. Y estás mandando al cementerio uno de los dos materiales. Y como dije hay otro monstruo que es la... Ya vi cuál era. Es la garra ciberoscura. No, no. Sí, la garra ciberoscura. Que es la que puede mandar tu otro monstruo. Entonces tenemos aquí una carta bastante sólida. Y que como dije incluso si te la llegan a negar ya estás logrando algo. Ya que es muy probable que las cartas que ibas a usar como pose te fueran a ayudar. Y bueno, aunque sí hay que tener en cuenta esa limitante que tenemos. De solamente invocar monstruos de tipo máquina del deck extra. Entonces tomen eso bastante en cuenta. Y es así como por el resto del turno. Sino durante todo el turno. Entonces no puedes por ejemplo invocar Nightmare Phoenix. Y luego usar esa carta. Tomen eso bastante en consideración. Si van a llegar a usar esa carta amigos. Y bueno, ahora pasemos a hablar de cartas. Que yo creo que estarían bastante bien que añadieran a su deck. Y que bueno, todavía no sabemos si van a venir o no en este deck. Y de todas maneras yo a ustedes sí les recomendaría bastante. Que esta baraja la complementen con la estructura anterior de los ciberdragones. La cual les estoy mostrando ahorita en pantalla. Y bueno, empezamos a hablar de estas cartas amigos. Empezamos con ciberdragón core o núcleo ciberdragón. Esta carta viene en esta estructura que les digo. Y me parece bastante importante. Ya que puede al ser invocada normalmente. Añadir una magia o trampa ciber. Y podemos añadir la nueva magia que ya trae. Y con ella usamos el efecto para añadir el nuevo ciberoscuro. Para hacer nuestros efectos. Y bueno, de ahí podríamos seguir a jugar al Link. Y al tener ya nuestro ciberdragón o algún monstruo ciberdragón en el cementerio. Tenemos la Cyber Repair Plant o planta de reparación de cibernética. Esta nos ayuda bastante. Ya que nos puede ayudar a buscar monstruos del arquetipo de ciberdragón. Aunque quien sabe que tan útil nos vaya a ser en una combinación del deck ciberoscuro con el ciberdragón. Ya que los ciberoscuros no todos son máquina. Y no son de atributo luz. Son de atributo oscuridad. Entonces tenemos esa cuestión. Tendremos que ver qué cartas vendrán. Para saber si va a ser bueno complementar con esta carta o no. Las siguientes cartas de las que voy a hablar. No vienen en la estructura. Pero vienen en los Legendary Dragon Decks. O Decks Dragon Legendario. Del cual tengo un unboxing en el canal. Por si quieren pasar a verlo. Se los dejo en la tarjetita de la esquina superior derecha. O en la descripción de este video amigos. Entonces tengan esto en mente. Este también es muy buen producto para comprar. Si quieren complementar esa carta. Y bueno empezamos con el Super Dragón Kimeratec. Lo menciono primero porque tiene un potencial enorme. Ya que vamos a poder tener un monstruo con muchísimos puntos de ataque. Para hacer en su momento. En el momento preciso y correcto. Tenemos un monstruo de nivel 9. De atributo oscuridad. De máquina de efecto. Y es por supuesto una fusión. Y bueno requiere de él. Subir al dragón. Y de uno o más monstruos de tipo máquina. Debe ser invocado por fusión. Si esta carta es invocada por fusión. Manda al cementerio todas las otras cartas y controles. El ataque y defensa originales de esta carta. Se convierten en cada uno. En una cantidad de materiales de fusión que utilizaste. Para la invocación por fusión por 800. Cada turno de esta carta puede atacar a los monstruos de tu adversario. Tantas veces como materiales de fusión. Usados para su invocación por fusión. Aquí lo único malo es que tiene que atacar a los monstruos. Entonces no puedes atacar. Bueno o sea si puedes atacar directamente con esta carta. Pero no se atacó antes. Y bueno si nuestro oponente tiene 5 monstruos. Si incluso si uno no puede ser destruido por batalla. Y tu usaste 5 materiales por ejemplo. Podrías atacar 5 veces a los monstruos de tu oponente. Incluso como dije. Al que no pudiera ser destruido por batalla. En ese escenario. Como podemos ver. Puede ganar una cantidad inmensa de ataques. Sobre todo usando vínculo de poder. Y considerando que hayamos usado. El efecto del nuevo ciberoscuro. Ya que vamos a poder usar todo nuestro cementerio. Y todos los recursos que estuvimos juntando durante el duelo. O todo lo que utilizamos. Porque podemos utilizar la magia que incluye este deck. Para mandar de nuestra mano al cementerio una máquina. Mandar del deck al cementerio otra máquina. Y al tener algún ciber dragón en el cementerio. Y habiendo usado el nuevo ciberoscuro. Podemos usar todos esos materiales que tenemos en el cementerio. Con vínculo de poder. Y no estaría ganando 800 de ataque. Sino 1600 de ataque por cada monstruo. Entonces es una carta que me parece excelente. Y bueno pasamos ahora a mi carta favorita de verdad. De los chimera tech. Y probablemente una de mis favoritas de los ciber dragones. Que es el chimera tech rampage dragon. Y bueno este requiere dos o más monstruos ciber dragón. No tiene que ser necesariamente ciber dragón. Aunque con el cambio de nombre se vuelve bastante sencillo. Pero tengan en mente que con que tenga ciber dragón en el nombre. Aunque no se esté llamando ciber dragón. Puedes utilizarlos como materiales. Una invocación de fusión de esta carta. Solamente puede ser hecha. Con los materiales de fusión mencionados arriba. Cuando esta carta es invocada por fusión. Puedes seleccionar tantas magias o trampas en el cementerio. En el campo perdón. Hacia el número de materiales de fusión. Usados para la invocación por fusión de esta carta. Una vez por turno. Puedes mandar hasta dos monstruos de máquina de luz. De tu deca al cementerio. Y si lo haces por cada monstruo. Que fue mandado al cementerio. Este monstruo gana un ataque adicional. Durante cada battle phase de este turno. Una situación bastante similar al Rampage Dragon. Con el añadido de que no podemos quitar amenazas. Que pueda tener en la back row el oponente. Y también con que va a poder tener tres ataques. Y este a diferencia del anterior. Aunque no puede ganar la misma cantidad de ataques potencialmente. Tenemos la ventaja de que si pueden ser ataques directos. Y si lo traemos con vínculo de poder. Va a tener 4200 ataques. Lo cual es muy muy difícil. Que con tres ataques y 4200 puntos. No tengas para un OTK. Siempre y cuando las condiciones sean las correctas. Entonces esta me parece muy buena adición. Bueno finalmente. Si lo de Dragon Infinity. De este realmente no tendría que explicar mucho. Es un monstruo que todos conocemos. Que muchos llegaron bien en su momento. Cuando Cosmo. Era todavía popular. Y bueno ya finalmente. Les recomendaría mucho. Si investigar las otras opciones ciberoscuras que tienen. Por ejemplo Garra. Porque Garra nos puede ayudar a facilitar la invocación del nuevo monstruo jefe. Ya que Garra lo que hace es que. Puede mandar del deck extra de cementerio una carta. Y bueno como dije. Revisen todo el soporte que hay de ciberoscuros. De estos la verdad es que yo no sé tanto. Entonces. Si les recomiendo revisar. Para ver que otras opciones puedan tener. Y bueno básicamente esto. Aquí se acabaría la sección de recomendaciones extra. Bueno para finalizar este video. Tengo que mencionar esto. A pesar de que a mi no me parezca relevante o importante. Si venía en la noticia. Y no me sentiría bien. Hacer este video sin terminarlo correctamente. Dando toda la noticia. Y bueno menciono que es algo irrelevante. Porque no tiene mucha importancia. Porque realmente fuera de CyberSign. Que de todas maneras. No sería una opción que muchos pensarían o usarían. Esas cartas no se van a estar metiendo en decks. Cyber Oscuro o Cyber Dragon. Incluso los que no son competitivos. Deja de lado los que sean competitivos. Entonces este. Bueno. La noticia es de que. CyberSoldier of the Underworld. CyberTech Alligator. Cyberstein. CyberSaurus. CyberFalcon. A pesar de tener Cyber en su nombre. No son considerados monstruos cyber. Ya que en su nombre en japonés. Y esto así lo corroboré. No tienen la palabra Saiba. Entonces. Esto era lo último que había que mencionar de esta noticia. Y bueno amigos. Antes de terminar con este video. Quisiera de verdad agradecerles. Que hayamos llegado a los mil suscriptores. Estoy muy muy feliz de verdad. Y estoy infinitamente agradecido. Con todos los que han apoyado el canal. Y bueno. Les quiero decir. Que ya tenemos la sección de comunidad. En Soramar Vlogs. Entonces. Si les gusta mi canal. Les recomiendo estar muy al pendiente de esa sección. Ya que. Hago adelantos de videos. Aviso cuando se subió un nuevo video. De vez en cuando voy a estar haciendo encuestas. Y entonces. Si les recomiendo estar al pendiente. Y de nuevo. Muchísimas gracias de verdad. Por ayudarme a llegar a los mil suscriptores. Pues bueno. Otra cosa. Es que me encantaría. Que por favor. Por favor. En los comentarios. Me dejaran en sus comentarios. Qué les pareció este video. De verdad. Qué les gustó. Qué no les gustó. Qué podría mejorar. Qué hago bien. Porque me ayuda bastante. A mejorar la calidad de mis videos. Y aparte. Me encanta convivir con ustedes. De verdad. También les recomiendo. En la descripción de este video. Revisar. Porque dejé un enlace. Donde ustedes pueden mandar recomendaciones. Para los podcasts oficiales. De Soramar Vlogs. Que recuerden. Al principio de este video. Dije que. Muy pronto va a empezar el de Yu-Gi-Oh. Entonces. Me encantaría saber. Qué temas les gustaría que hablara. En ese podcast. Y bueno. Ya. Realmente. Sin nada más que decir. Como siempre. Muchísimas gracias. Por haber visto este video. En verdad. No sé en cuánto agradecer. Y aprecio que le hayan hecho. Espero que le hayan disfrutado. Tanto como yo disfruté. Analizando esas cartas. Y haciendo este video. Y nos vemos. Hasta la siguiente ocasión amigos. Recuerden que ya vamos a tener. Más videos de Yu-Gi-Oh. En el canal. Nos vemos. Sura. Más videos.